Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, estoy acá con un nuevo contrato que acaba de salir. Esto va justo muy de la mano con lo que hoy mencionaba en el grupo de Telegram. Aprovecho de decirles que se sumen, Ganancias BNB. Voy a dejar el link en la descripción. Donde comentaba que creo que se viene un nuevo futuro y una nueva manera de analizar los contratos. ¿Por qué? Porque no todo va a ser lo que vimos con BNB Stake. No todo va a ser lo que vimos con FOMO. No todo va a ser con contratos que han salido muy bien. Creo que se viene una nueva etapa donde van a salir millones de contratos y ya vamos a tener que analizar de manera diferente. ¿Por qué? Y porque el dinero total de los inversores se va a empezar a diversificar cada vez más. Y además las técnicas van a ir cambiando. Van a aparecer contratos que seguramente no nos dejen retirar toda la ganancia. Bueno, este es el caso uno que ahora vamos a contar cómo funciona. Básicamente no podemos retirar toda la ganancia que generamos. Pero también van a aparecer contratos, van a empezar a aparecer contratos que no van a dar la fecha y la hora en la que sale. ¿Por qué? Y bueno, porque está bien para evitar que entre todo el capital al mismo día. Porque eso desincentiva la inversión en los días 2, 3, 4. Porque vemos, todos analizamos, miramos que entró el bloque de ingresos del día 1 y eso genera susto, genera miedo a que las personas puedan querer invertir nuevamente. Entonces se viene una nueva manera, una nueva forma de analizar y de pensar y evaluar dónde vamos a invertir nuestro dinero. Por lo menos eso es lo que yo pienso hacer y es lo que les estaba contando hoy a todos. Hoy salió BNB Hives, una nueva versión de la versión 1 que había caído hace unas dos semanas aproximadamente, si no me equivoco. Donde yo tengo un video que lo pueden ver, lo pueden buscar acá en mi canal. ¿Qué BNB Hives? ¿Qué pasó? Lo subí hace una semana. Ahí perdí dos BNB en la primera versión de este juego. Pero bueno, me divirtió, la verdad que lo hice por diversión y me pareció un juego súper parado. Una nueva manera de tratar de generar retornos, es más divertido a lo que estamos acostumbrados, de poner 14 días y sacar. ¿Cómo funciona esto? Es sencillo. Hay dos maneras. Primero hay una sola forma de comprar. Las abejas van a producir, nosotros tenemos que manejar un panal, o sea, manejamos producción de miel. Entonces para manejar la producción de miel tenemos que comprar abejas. Cada abeja tiene un rendimiento mensual, que lo podemos ver acá, que si llenamos este panal nos van a producir, estas abejas, un rendimiento del 220. Si compramos este panal entero, el rendimiento pasa a ser 223. Si compramos este, 226 y así va a ir cambiando nuestra producción, nuestro incremento en el ROI. Ya viene una producción que es sin cargo, que es la de la primera, pero no genera nada. Entonces, ¿qué sucede en este juego? Como les decía, con un BNB compramos 250.000 de cera, que es la moneda a partir de ahora con la que vamos a poder comprar las abejas. Entonces, un BNB, 250.000 de cera. Las abejas se empiezan a producir, pero ¿qué producen? Producen miel, pero también en otra parte producen cera. Bien, vamos a mirar, vamos a poner play. Yo ya compré un BNB para hacer la prueba, si estaba funcionando, sinceramente quería ver si andaba. Fíjense, ya empieza a haber 300 BNB de saldo, 145 jugadores, 8.900 abejas compradas. Yo ya no tengo cera, porque compré mis abejas. Y fíjense que estoy con una producción, acá viene una producción, esto es importante que lo voy a contar luego, yo estoy produciendo en este momento 300 de cera por hora y 450 de miel por hora. Bien, acuérdense, ¿cómo me llevo mis BNB de acá? Comprando BNB con la miel que producen mis abejas. ¿Y cómo compro más abejas? O con BNB desde acá. Fíjense, un BNB de 250.000 de cera. Bien, o también con lo que nos va dando de producción nuestra máquina. ¿Qué se puede mejorar? ¿Para qué? Al comienzo yo no voy a utilizar, mejorar mi máquina. ¿Por qué? Porque si yo mejoro mi máquina ahora, lo que va a pasar es que mi máquina va a producir más miel y menos cera. Yo lo que quiero al comienzo, como recién voy a entrar y esto es nuevo, quiero que produzca en realidad más cera. ¿Por qué? Porque con la cera la voy a usar para comprar más abejas. Fíjense, ya completé el panal, ya tengo un rendimiento prometido por la... No asegurado, nunca se ha asegurado nada acá. Recuerden que son todas inversiones de alto riesgo, pero tengo un rendimiento prometido del 220% mensual. Bien, mis abejitas ya están todas produciendo eso. Y me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis abejas para llegar al 223. Me voy a quedar acá, no voy a comprar más, voy a poner solo ese BNB para probar, pero fíjense que podríamos ir a un rendimiento de 333% mensual. Pero por ahora estoy bien. Entonces, súper sencillo, estoy generando cera y miel en partes desiguales. Genero más miel que cera y si quiero comprar más cera, esto seguramente en la edición 1, la máquina arrancaba generando 50 y 50. Generaba parejo cera y generaba miel. Seguramente esto está preparado para que generemos menos cera, incentiva a que ingresemos más BNB. Por ende, esto también va a apuntar a la sostenibilidad de la plataforma. Si yo quiero comprar más abejas, compro más BNB. Fíjense que con un BNB no pude llenar por casi muy poquito el segundo panal. Esto me dejó con muchas ganas de comprar y eso seguramente es a lo que apunta esto. Y generó el 60% de lo que están generando mis abejitas va a la miel. Entonces, ¿cuándo me voy a poder llevar yo mi BNB, el que puse? ¿Cuándo? Vamos a abrirlo. Cuando genere 250.000 de cera, de miel, voy a poder llevarme mi BNB, el que puse. ¿Bien? ¿Pero qué pasa? Yo puedo seguir agregando para generar, asegurarme este rendimiento que es solamente de un 3% mensual. Lo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a esperar que me generen demasiada cera para venir y comprar estas abejitas que son las que me faltan. Vamos a ver, ¿comprar cuánto valen? Cada abejita vale 7.500 y yo tengo 3.800. No puedo comprar en este momento ni una abeja. Pero, como verán, la producción de cera está corriendo a 300 por hora. Tengo 3.806. Así que a esperar un poquito para poder venir y comprar una abeja. Entonces, 300 por hora y vale 7.500. Vamos a abrir la calculadora. Si genero 300 por hora y vale 7.500. Perdón, ¿eh? 500. Dividido. 300. Cada 25 horas voy a poder comprar una abejita de estas. Entonces, tengo 25, 50, 100. Como 150 horas para completar el panal. En 6 días puedo completar y pasar mi rendimiento al 223%. Y ahí me voy a quedar. Voy a ir viendo qué hago según la cantidad de gente que ente. Pero creo que es un contrato que va a funcionar muy bien. Es un contrato de un poquito, quizás de largo plazo, más de lo que estamos acostumbrados. Porque recuerden que la producción es de 450 miel por hora. Y yo necesito 250.000 de miel para retirar un BNB. Vamos a hacer esa cuenta también. Produzco 400 por hora. Vamos a ver esta cuenta también. Un segundito. Necesito 250.000 de miel. De miel. Y produzco 450 por hora. Bueno, es punto 3. Vamos a poner punto 3. Necesito 555 horas para recuperar mi BNB. Dividido. 24 horas. Recupero mi BNB en 23 días. Bien. Entonces, fíjense que los otros 7 días son la ganancia de la que la plataforma me está hablando. Así que básicamente, esa es mi idea. Quedarme acá, aguantar un mes, ver qué pasa. Según como vengan los gráficos, los iré viendo. Pero yo con mi rendimiento del 20 y pico. Vamos a verlo. Mirá vuelta. Del 20%. Estoy bien. Bien. Entonces, lo que daríamos calculando es que prácticamente, según los cálculos que estoy sacando, yo generaría mi BNB en 23 días. Y los otros 7 días aproximadamente, estaría generando un 30 centavos de BNB, que sería el 30% de mi inversión inicial. Esto en 30 días. Quizás a alguno le parecerá conservador. A mí me parece bien. Hay que diversificar. Y esto es sin tener en cuenta que podemos aumentar la velocidad comprando más abejas con la cera que me vaya dando. Por supuesto. Pero bueno, nada. Cada uno hagan sus cálculos. Vamos a revisar si quieren un poquitito. Contrato. Bueno, acá tienen para revisar la mecánica del juego, lo que les decía. Un BNB, 250.000 de cera. 250.000 de miel, un BNB. Las diferentes abejas y el porcentual del mes que generan. Después hay medallas que va a ir dando. Esto nos va dando cera. Con esa cera podemos ir comprando cosas. Que son medallas por comprar alguna abeja o por llegar a X cantidad de producción. Y eso está muy bien. Acá como les decía, mejorar la máquina para que haga 50 y 50, parejo. Esto depende del perfil de cada uno. Si yo quiero reinvertir y reinvertir, mejor una máquina que produzca más cera que miel. Porque voy a reinvertir esa cera en comprar más abejas porque no voy a producir más miel. Pero si yo soy una persona más conservadora, mejor estar parejo o tirando un poquito más para el lado de la miel para asegurar que por lo menos mi ganancia la tengo en menor tiempo. ¿Se entiende? Un mejor nivel de purificación, que dé más miel. Asegura, por supuesto, más miel. Que haga crecer tu jardín. Esto habla acá. Si invitan personas, esto es el programa de referido. Vamos a mirar el contrato que estaba ahí, creo. Abajo de todo está el contrato. Vamos a mirar el contrato. Ahí está la auditoría del contrato, perdón. Ahora la miramos. Verificado por Hays. Todos niveles bajos de... Anteataques cibernéticos, o sea que no pueden tener ningún problema. En eso está por lo menos asegurado. Y el contrato para el análisis que quieran hacer. 288 BNB. 95.000 de saldo al momento. Y vamos a ver las transacciones. Van ingresando. Tranquilo. Es un contrato divertido. Es un contrato que uno le va echando su ojo. Para lo que tienen tiempito. Ir mirándolo, aguantándolo. No todo es alto riesgo. Pero recuerden que igual termina siendo alto riesgo también. Recuerden que, nuevamente, perdido BNB. Acá son 660 dólares ahora. No es joda. Pero digo, es más conservador que los contratos estos que son más rápidos. Como FOMO, como lo fue BNB Stay. Cuidado cuando entran. Controlen. Miren. Vayan viendo. Vayan. Aseguren su ganancia. Que es lo que yo pienso hacer, por lo menos. Una vez que lleve a mi BNB. Lo retiraré todo. Y lo que sigan produciendo las abejitas. Se diera ganancia. Con mi 20% o 25% mensual. Yo ya voy a estar contento. Así que, bueno. Esto fue BNB Hypes. Cualquier consulta me la escriben en los comentarios. Voy a dejar el link de acceso para BNB Hypes. Así también como voy a dejar el link de acceso al grupo de Telegram Ganancias BNB. Y al canal de Telegram Ganancias BNB. No olviden darle like. Y suscribirse. Así se pueden enterar más rápido de los contratos nuevos que vayan saliendo. Saludos para todos. Cuiden sus inversiones. Y recuerden que no asesoro a nadie. Solo me asesoro a mí mismo. Saludos. ¡Suscríbete al canal!